¡Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fanny! ¡Ay! Mirad, hoy he salido a darme una vuelta para ver si encontraba pieles de serpiente, alguna fasciación o cualquier cosa. Y mirad lo que me encuentro. Un polluelo, pues no sé si es de mirlo o de estornino. No lo sé. Creo que es más bien de estornino. ¡Ay! Está aquí solito. ¿Y ahora yo qué hago con él? ¡Ay! A lo mejor se ha caído de algún nido. Voy a intentar buscar a ver si encuentro, no sé, algún indicio de algún nido aquí en los olivos. ¿Qué puede ser? Porque veis, es una especie de muralla. ¿Veis? Y los olivos están aquí. Pues vamos a ver si podemos buscar a los padres o cualquier cosa. Bueno, pues vamos a intentar ayudarla. ¡Venga, va! Vale, lo he dejado aquí en este olivo porque al parecer sus padres son unos mirlos que están aquí cerquita. Así que bueno, me voy a retirar y a dejar que se encuentren. ¡Buena suerte, chicos! Y perdona por molestarte. ¡Uy, qué suerte voy a tener hoy! Fijaros, una linda mariposa de color azul. A ver si puede alzar el vuelo porque tiene las alas completamente en azul real. ¡Y es chulísima! ¡No quiero molestarla! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Mirad, mirad! Ahora sí ha abierto la ala. ¡Ah! ¡Qué bonita! ¡Ay, se ha ido volando por ahí! ¡Uh! Bueno, bueno, pero al menos lo he podido conseguir. Bueno, sigo andando porque mi perra se va a una zona que ella conoce que está todo lleno de conejos. Y, sinceramente, no me hace caso. Así que voy para allá porque ya la he perdido de vista. ¡Ay, esta perra! Bueno, vamos a ver si encontramos algo más interesante. Una zona que supuestamente iban a construir aquí una especie de supermercado de la marca Lidl. Y, bueno, pues pusieron toda esta montícula de tierra. Pero, bueno, aquí hay diferentes piedras con unos tonos un tanto curiosos. Esta, que tiene, no sé, será calcita o yeso. A ver, ¿qué saco yo por aquí? Un paridroque. Un tanto extraño. Y, bueno, al final esto, pues, lo dejaron abandonado y lo que han ido ha sido cogiendo tierra que pusieron aquí. Bueno, lo malo de esto es los escombros y toda la porquería que echan. Esto antes era un vertedero de frigorífico. Y, hombre, la verdad es que existe un punto limpio donde se pueden tirar todas estas cosas. Pero, bueno, la gente... Hombre, ya, más es gratis. Pero parece ser que la gente es más fácil tirarlo en mitad del campo y ensuciar tan preciada naturaleza. Pero, bueno, pues, algún día le dará su merecido, supongo yo. Ahí podéis ver los cortes de cómo fueron echando los estratos. ¡Uy, qué fresquito me está entrando! Voy en manga corta y la verdad es que con este viento me está entrando fresqui. Bueno, aquí me encontré en la parte de arriba de aquí. ¡Uy! El móvil. Me encontré una bala de cañón. Pero, bueno, las di porque no es de las cosas que yo colecciono. Así que, bueno, vamos a ver. Mi perra anda por ahí a lo lejos. Me voy a acercar un poquito a esta zona de aquí. No sé, a ver si encontramos algo interesante. No sé. Nunca se sabe. Mira, me he encontrado el pajarito. Voy a ver. Por aquí sale un hierro. Sí. Un hierraco. Por lo que estaba diciendo. Que mirad, me he encontrado el pajarito. Que espero se haya reunido con sus padres. Que no le haya causado yo muchas molestias. ¿Queréis un puzle? Fíjalo lo que se puede uno encontrar. Mamá mía. Bueno, vamos a ver a los conejos. porque mi perra está loquita, loquita por ella. Así que vamos allá. Bueno, aquí huele de todo menos a un olor normal. Vale, esto es villa conejo. Y veis, mi perrilla está como loca buscando por ahí. Ahora mismo no he visto ninguno, pero seguramente estarán debajo. Una panorámica un poco. Aquí os presento a la peña de Martos. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué montón de porquerías hay! A ver, ¿qué saco yo por ahí? ¡No! Estas son piedras. Piedras normales. ¡Uy, madre! ¡Qué ventolera! Vale, antes estaba hablando de las balas de cañón. Pues fijaros en lo que hay ahí. Mirad. Anda, antes lo digo, antes me encuentro una, ¿veis? Bueno, y eso de ahí creí que era una moneda. No, pero es un trozo de... Un trozo de esto de... ¡Ay! Contra, que se me ha metido todos los picos en el ojo. ¡Ay! Que me voy para atrás. Bueno, eso es un trozo de piedra. Esperad, esperad, que me bajo, que me bajo. No estoy muy alta, pero... ¡Uy! Me había cogido mal. Bueno, pues, fijaros. Una bola de cañón. Bueno, que realmente no sé si es de cañón cañón, pero pesa un montón. Es hierro, ¿eh? Eso está más que claro. Hay que ver. Bueno, bueno, esta sería la tercera que encuentro aquí. Todo esto deciros que, bueno, vienen de... de un cortijo que sirvió de refugio en... en la guerra civil, así que no me extraña que haya más por ahí enterrado. Curioso, oye. Bueno, pues la limpiaré y para algún intercambio, ¿no creéis? ¿Por qué no? Pues ya está. Pues seguimos para adelante. Vale, pues aquí me he encontrado esta caléndula silvestre, un poco peculiar, porque se ve que o lo han rociado con veneno o algo, o yo qué sé, o es que la tierra... Pero veis, han crecido todas muy apiladas, muy juntas, ¿veis? Así que me llevaré una muestra. También puede ser por los piojos. Bueno, me llevaré una muestra para mis manuales de luz natural, porque es una planta curiosa, con crecimiento curioso. Bueno, algo es algo, ¿no? Seguro que salen algo más por aquí. Estoy aquí al lado de la carretera y me estoy peleando con mi perra porque no para de irse para allá. Digo, a ver si va a salir un conejo. ¡Ay, madre mía! ¡Qué tarde más buena! Pues nada, sigo. Bueno, no sé si podéis escucharlo, pero está cantando un carbonero común, que aquí comúnmente se le llama aguaquí, porque es el pájaro anunciador de agua. Y en su canto parece que dice aguaquí, aguaquí, aguaquí. A ver si se oye. Vaya. Ahora no va a cantar. Bueno, pues luego lo añado para que veáis el canto como es. Y además es un pájaro precioso. Dejaré la foto y el sonido. Bueno, por ahora lo que llevo es lo que os enseño de la planta pelmazada y la bala de cañón. Así que quién sabe, a lo mejor me encuentro algo más. Bueno, mi perra está ahí en el fondo. Mírala. ¡Tona! Un saludo para el YouTube. Bueno, continúo. Vale, yo sabía que algo me tenía que encontrar relacionado con los conejos. Pues esto creo que es una cría de conejo muerta. Es normal encontrármela por aquí porque son muchos los conejos que hay y también hay muchas aves rapaces nocturnas. Espero que mi perra no la enife porque si no me veo que se va a refunfuñar encima de él y me va a venir un pestazo a la casa. Seguramente me encontraré alguna más. No sé. Bueno, antes he visto uno pasar corriendo pero se estaba muy vivo. Uno no sabe en lo que se puede encontrar en el campo. Bueno, no sé si lo veis pero fijaros. Un conejillo allí con la orejita levantada. Se ha ido porque mi perra está cazando. Bueno, este ya es el tercero que veo. Así que vamos a seguir. a dos pasos del último vídeo que grabé. Un haba. La planta del haba. Mirad qué bonita es. Me encanta. Sus flores son alucinantes. Y ahí un poquillo más adelante he visto un matojo de planta que me ha llamado la atención. Bueno, mi perra acaba de salir ahora mismo corriendo detrás de un conejo. No sé dónde ha ido. Se ha perdido por ahí. Bueno, pues habrá que llamarla. Qué chula. Una mata de haba aquí solitaria. No me ha llamado la atención. Qué chula. Nunca había visto una congregación tan... tan grande de ella. Cómo mola la leche trezna. Qué guay. Bueno, voy a echarle una foto y para el archivo. Bueno, creo que ya para terminar, bueno, ahí se ha metido una especie de... Escolopendra. Fijaros. Ahí. Y aquí está lo que queda la piel de una araña. He levantado esta uralita que debería estar en el punto limpio y no en mitad del campo. Ay, qué harta era de que la gente sea tan guarra leche. Y bueno, yo creo que ya voy a terminar al menos que me salga algo de última de último momento. No sé, me gustaría acercarme al tendio eléctrico ese. Bueno, vamos a acercarnos. Y así ya me despido. Venga. Es que he levantado esto sin querer y no sabía que había aquí un hormiguero gigante. Madre mía. Qué cacho hormiguero. Bueno, bueno. Pues vamos a intentarlo ponerlo otra vez en su sitio. Y... Así. No ha pasado nada. Perdonad, eh. No quería molestar. Ay, por Dios. Bueno, pues ya está. Hasta aquí he llegado. Así que bueno. ¿Veis? He llegado hasta el tendido eléctrico. Bueno, pues espero que os haya gustado este mini paseo que he dado aquí alrededor de mi casa y todas las cosas que he encontrado. Así que bueno, lo que siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os gusta, no dudéis en suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!